Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y a consecuencia del fuerte invierno, colapsó el Colegio José Acevedo y Gómez en la isla Reinera, en el municipio de Arauquita. Más de 250 estudiantes se quedaron sin clases. El invierno en el departamento de Arauca sigue haciendo estragos. Durante el fin de semana, el río Arauca arrasó con el Colegio José Acevedo y Gómez de la isla de la Reinera, en Arauquita. La infraestructura se vino a piso. Al fondo le queremos mostrar cómo nuestra institución ha venido siendo afectada por las constantes inundaciones del río Gaviota. En este momento, más del 90% de la infraestructura se ha venido al suelo. Esta es una problemática que viene ocurriendo desde hace más de seis años y el gobierno ha sido negligente para con la educación de estos jóvenes. Más de 255 estudiantes y 16 docentes se ven afectados porque en este momento no hay dónde dictar las clases. Además de ello, no contamos con alimentación ni contamos con transporte. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Arauca dijo que el desbordamiento del río Arauca es a causa de las fuertes lluvias en la cordillera oriental. Sobre el municipio de Arauquita, David, también a las crecientes que se han venido presentando en toda la zona del Piedemonte y la cordillera oriental, pues el desvío que ha venido teniendo el río Arauca sobre el sector de Boca de Gaviota, pues ha generado que gran volumen del cauce principal se venga por esta fuertemente hídrica, donde pues obviamente se ven afectados gran parte de las proporciones de los distritos de Islas Bayonero y Reinera del municipio de Arauquita y pues ya siendo específico de una situación grave que se presentó sobre el colapso de la infraestructura del establecimiento educativo José Acevedo Gómez de este centro poblado, pues en el cual de que ya ha venido presentando algunas situaciones años anteriores y pues ya tenemos un estudio consultoría que puede generar la solución a la problemática, pero pues estamos buscando el apalancamiento de los recursos, ya que el proyecto tiene un costo de 40 mil millones de pesos. Desde el año pasado se adelanta la gestión para la reubicación del colegio. Desde la vigencia anterior ya se han venido adelantando algunas gestiones para hacer la reubicación de esta institución educativa en articulación con el municipio de Arauquita. Se han gestionado unas unidades móviles para que pues obviamente puedan dar continuidad al proceso educativo en ese sector, pero pues ya actualmente la infraestructura educativa colapsó en más del 50%, quedando únicamente unas infraestructuras de algunas aulas y el coliseo cubierto. También se afectaron unas 400 familias de la isla de la Reinera en Arauquita. En el centro poblado también se generó el desbordamiento de este brazo gaviota, son aproximadamente 400 familias que vienen siendo damnificadas con esta situación, además de otras familias que se encuentran ubicadas y asentadas en la zona rural, que pues obviamente son familias que subsisten de la producción agrícola y pecuaria de esta zona. La Secretaría de Educación Departamental buscará otras instalaciones para que los estudiantes puedan continuar con sus clases. Como tal, la Secretaría de Educación viene buscando los mecanismos y las alternativas para poder brindar y dar continuidad al proceso de educación de estas familias, de estos estudiantes que son aproximadamente unos 400 menores que pues obviamente van a tener que ubicarse en un nuevo lugar para que puedan continuar con su proceso educativo. Durante el fin de semana una comisión de la Coordinación de Gestión del Riesgo Departamental llegó hasta el lugar para realizar el respectivo censo.